Los expertos económicos estadounidenses se están rompiendo los sesos buscando una solución que salve a la economía de su país de una recesión inevitable, mientras observan cómo el mundo se les viene encima. La gente de Biden está echando manos de recetas hasta ahora inexploradas. Como si se tratase de uno de los cataclismos que tanto vaticina el cine hollywoodense, las mentes más preclaras de la economía gringa buscan un salvador de último minuto que resuelva todo justo antes de los créditos de la película. El elemento sorpresa es que su salvador podría ser el enemigo que tanto combatieron, el socialismo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de prensa alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la patria grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. La anunciada recesión de la economía estadounidense podría ser mucho más letal de lo que sufrió ese país en la década de los 30 del siglo pasado. El terremoto económico del 2008 será solo un juego de niños comparado con los pronósticos que ofrecen especialistas en la materia. La recesión es un término económico que define la disminución generalizada de la economía de un país o región durante un tiempo determinado. Si nos ceñimos a este concepto, la economía de Estados Unidos está en graves apuros desde hace tiempo, y más de 2.000 entidades financieras al borde del colapso así lo confirman. Buscando las opciones que eviten males mayores, el gobierno de Biden ha llamado a un grupo de expertos para que hagan el milagro de salvar la economía de su país. Entre las ideas que se han ventilado, surge la de aplicar algunas medidas socialistas, aunque, después de plantearlas, algunos se hagan la señal de la cruz. La aplicación de medidas basadas en el modelo socialista ha salvado la economía de muchos países en momentos claves. La planificación económica centralizada ha permitido un mayor control estatal sobre la economía, con gestiones altamente eficientes. Por más descabellado que esto suene para quienes se han preparado dentro de la economía de libre mercado, muchos países socialistas han dado lecciones de distribución equitativa de los recursos, logrando importantes reducciones de las desigualdades sociales. Aplicar estas medidas incluye la nacionalización de muchos recursos naturales, lo que ha permitido a algunos países socialistas tener un mayor control sobre la exportación de recursos y evitar la dominación extranjera en la economía. El control del Estado sobre los medios de producción, como las empresas y las fábricas, ha permitido a algunos países socialistas tener una gestión más eficiente y asegurar que los beneficios de la producción se distribuyan de manera equitativa. Otras medidas, como la implementación de sistemas de salud y educación públicos, también aportan al éxito de sociedades que aplican el modelo socialista. Aunque hablar de estas cosas es un sacrilegio para los puristas neoliberales, esta opción aparece como un modelo que podría salvar la golpeada economía estadounidense. Aunque no estén muy convencidos, los expertos económicos de Biden miran con interés el modelo socialista de Suecia, que aplicó en el pasado este tipo de políticas para enfrentar crisis económicas. En los años 90, Suecia atravesó una profunda recesión económica y su salida fue el socialismo. Fue de esta manera como los suecos nacionalizaron bancos como Nordbanken y Gotha Bank, que estaban a punto de quebrar. Fortalecieron la seguridad social e invirtieron en programas de empleo y educación. Con estas medidas, comenzó una rápida recuperación de su economía y una mejora sustentable de la calidad de vida de su gente. Aunque Suecia no tiene completamente un modelo socialista, ya que conserva elementos del libre mercado, su experiencia mixta admite la intervención del estado con fuertes enfoques en la búsqueda de la igualdad social. Otro modelo que los eruditos de la economía estadounidense revisan con más recelo aún, es el modelo chino. El despliegue económico de la potencia asiática, en un relativo corto tiempo y aplicando medidas socialistas, les rompe los sesos a los aspirantes a salvadores de las academias económicas de Estados Unidos. China, con su economía planificada en base a planes quinquenales, ha destinado sus mayores esfuerzos al bienestar social. De esta manera, Pekín declaró en 2020 que su país está libre de pobreza extrema, consolidando una sociedad que tiene cubiertas sus necesidades básicas. La estrategia de China comenzó a aplicar desde finales de los 70, con su exitoso plan de reforma y apertura. El gigante asiático pasó de ser uno de los países con mayor pobreza y desnutrición, a convertirse en la segunda potencia económica mundial en solo tres décadas. El modelo chino también tiene características mixtas y ha sido señalado por algunos como un socialismo puertas adentro y capitalismo puertas afuera. Pero lo cierto es que sus planes han funcionado de manera armónica y efectiva con su modelo que llamaron socialismo con peculiaridades chinas. A diferencia del sistema capitalista, que está orientado al beneficio de empresas y particulares, la economía planificada socialista se orienta al bienestar social y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Pero, por mucho que les duela a los más conservadores de la economía del libre mercado, los estadounidenses ya fueron salvados en 2008 de una debacle económica gracias a la aplicación de estrategias socialistas para rescatar a sus bancos a punto de quebrar. En la primera década del siglo XXI, el sistema financiero estadounidense estuvo tambaleando tal como luce ahora y la gran solución que encontró el gobierno de entonces, presidido por George W. Bush, fue la aplicación disfrazada de algunas medidas socialistas. La administración de Bush hijo tomó la decisión de intervenir financieramente en auxilio del sector bancario, mediante medidas de rescate económico que evitaran su quiebra, tal como hicieron los suecos en los años 90. En lugar de nacionalizar la banca para protegerse de ser acusados de comunistas, se inventaron un sistema al que llamaron programa de alivio de activos en problemas, que proporcionaba capital y garantías a las instituciones financieras en problemas. Si bien no se estatizó la banca, el gobierno adquirió acciones para poder influir en las políticas y decisiones de los bancos en problemas. En este proceso, muchos bancos se fusionaron y los más pequeños desaparecieron. Pasada la crisis, los bancos recuperaron su independencia solo para sufrir la debacle actual. El sistema financiero estadounidense es predominantemente privado y atado a las políticas de libre mercado, pero tiene todavía una supervisión y regulación del gobierno para tratar de garantizar la estabilidad y la protección de los depositantes, algo en lo que no han sido muy eficientes. En sus últimos y desesperados intentos de evitar una recesión catastrófica, las mentes más sabias de Estados Unidos tendrán que elegir entre continuar con sus políticas neoliberales que los tienen con el agua al cuello o aplicar estrategias socialistas, aunque les repugne a los magnates que controlan el poder. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande No No Gracias.